Saludos mi colega Barbero una vez más aquí en su programa Tremendo Barber Show, su servidor, su colega Barbero, Tremendo Barber. Señores, en el día de hoy tenemos algo insólito. Josué Castaño, desde Valledupar, Colombia. Señores, mejor conocido como Josué Style. Este niño que ustedes están viendo aquí, que es un niño, tiene 13 años de edad y es un experto en el área de la barbería. Es uno de nuestros colegas Barbero. Josué, ¿cómo tú te sientes en el día de hoy, hermano? Me siento súper muy agradecido con ustedes por haberme tenido esta, por tenerme esta invitación. Es un honor grandísimo estar acá compartiendo con todos ustedes y vamos para encima como dicen los puertorriqueños. Ese es el flow, ese es el flow. Yo soy de República Dominicana, República Dominicana decimos vamos a meter mano, decimos nosotros vamos a meter mano, ese es el flow. Bueno, 13 años de edad, Josué. Te vemos muy fogueando las redes en estos días. Tuvimos un live con el Body Barber, muchísimo live con otros colegas. Escuché por ahí que viene con un live con Barbero Benji. Están pasando muchas cosas en la vida de Josué y a temprana edad. Creo que es una bendición y estamos una de las cosas por la cual te estamos invitando aquí al programa es porque tú te has destacado vía tu trabajo. Eso es algo que los colegas Barbero deben de ver como ejemplo. Muchos colegas Barbero que me escriben para que le hagan entrevista. Ustedes deben de hacer de que su trabajo lo haga sentir y que hable por ustedes. Y en este caso, Josué pudo lograrlo, no solamente en esta plataforma, sino ya como le dije en live con el Body Barber y Barbero Benji que viene algo por ahí. Empezando más que todo, vamos a ver lo que es el génesis de la vida de Josué. En primer lugar, vamos a verlo desde este punto de vista, Josué. Por ejemplo, tú tienes hoy en día 13 años, pero vamos a irnos un poquito más para atrás. Cuando tú tenías 7 años, ¿cuál era la vida de Josué? ¿Cuál era el pensamiento de Josué? ¿Cuál era tu niñez? ¿Qué tú hacías? ¿Qué tú jugabas? ¿Cómo fue tu niñez? Bueno, en mi niñez, yo siempre soñaba siendo un futbolista, porque de verdad yo entrenaba en las academias de fútbol acá en Colombia. En Colombia, fútbol, y era uno de los mejores allá en la academia, entonces me pagaban todo y querían que fuera un profesional. Pero a medida del tiempo fui evolucionando, entonces me fui encariñando por esta hermosa arte y desde ahí empecé, desde los 11 años. Bien, pero vamos a suponer, por ejemplo, aparte del fútbol, tú jugabas ya juegos infantiles, cero mata cero, el topado. ¿No habían esos tipos de juegos en la vida de Josué? Sí. ¿Carros a control remoto, cometas? En la niñez sí había, pero yo no quería ser igual que todos, jugar y jugar. Nunca me gustó jugar con carritos, siempre me gustó estar pintando, haciendo dibujos, todo eso. Entonces no fue tan, como te digo, que fuera de carros, de todos los que utilizan los niños así cuando tienen esta edad de 7 años, así. Sino que yo, mi meta era ser futbolista, siempre le metía duro al fútbol para hacer que las marcas de fútbol se fijaran en mí. Ok. Tú tienes 13 años actualmente, pero ¿en qué momento, qué edad tú tenías cuando empezó esa pasión por la barbería? ¿Y cómo empezó? Pues la verdad, empezó desde los 10 años, que mi hermano empezó a las de 13 años recortándome a mí. Yo me ofrecí y yo lo quedaba mirando, mis inicios fueron, que yo quedaba viendo a mi hermano cómo recortaba. Entonces eso me llenaba mucho de motivación a empezar a decirle a mi hermano, enséñeme, a decirle a mis padres que me dejaran motilar. Pero mis padres no me dejaban recortar por ser tan pequeño, ¿me entiendes? Tu padre no te dejaba. No me dejaban por ser tan pequeño porque creían que me podía dar algo por no tener una niñez normal y educarme en la barbería. También le daba miedo por si tranquilaba a alguien que de pronto los metiera en problemas, también por eso. ¿Pero qué edad tú tenías realmente? ¿Tú qué edad tenías en ese tiempo? 10 años. 10 años. Estamos hablando de que tú tienes entonces 13 años en la industria cortando pelo. No, yo voy para los 2 años que llevo cortando cabello. Cortando. Yo empecé a los 11 años, a finales de los 11. Ok. Porque era diciéndole a mis padres que me dejaran, que me dejaran, hasta que se llegó un día que mi mamá no estaba en la casa. Me traje 5 compañeros míos del colegio y a todos 5 los recorté cuando mi mamá me estaba enseñando. ¡Wow! Increíble. O sea, tu hermano es barbero también. Sí. Él empezó a los 13 años. ¿Qué edad tiene tu hermano actualmente? 16. 16. Ok, te lleva 3 años. Sí. Por ejemplo, vamos a suponer, yo veo ahí, antes de empezar la videollamada, la entrevista, vi ahí que tú estás al lado de prácticamente una estación de barbería. ¿Eso es que ustedes recortan en tu casa o tienen una barbería aparte en otro local? 16. Pues la verdad, nosotros acá en Valledupar llevamos 3 meses y conseguimos una casa que tenía un local. Entonces quisimos montar ahí nuestra barbería independiente de nuestra casa. Entonces nosotros ahí montamos nuestros dos puestos, la de mi hermano y la mía. Entonces ahí recortamos. Ok. O sea, que prácticamente quedan en el mismo lugar la barbería y tu casa a la vez. Sí. Un ejemplo acá en mi casa, acá acá en el local, en seguida. Ok. Ok. Cuando ya empezó, tú me dijiste que tus padres no querían que tú cortara el cabello. Cuando tú empezaste a cortar el cabello, ¿cuál fue la primera palabra que ellos te dijeron? Textualmente. ¿Qué te dijeron ellos? Textualmente. Cuando se quedaron impresionados porque yo estaba mochilando en la sala de mi casa. Mi casa acá en una planta, dos pisos. Tenían que subir la escalerita y de una vez miraban la sala. Entonces yo me hice en toda la mitad de la sala y mi hermano explicándome ahí. Cuando ellos me vieron, cuando yo estaba recortando, quedaron en shop. Pero, wow. Entonces yo dije, no mami, déjeme. Entonces me dijo, hágale. Y desde ese día me empezó a apoyar más. Entonces, desde ese día empecé a hacer barbero, que es el 24 de octubre del 2018. Ok. Entonces, un niño como tú, porque todavía lo eres, eres un niño. O mejor dicho, vamos a decir, un adolescente. Por ejemplo, tú no estás pensando en jugar videojuegos ahora mismo, jugar Call of Duty. Tú no estás pensando en la noviecita de la escuela, que todo lo tuyo es barbería nada más. Pues la verdad, en mi vida, cuando yo estoy muy enfocado en algo, me enfoco mucho en eso. Sí tengo el Xbox en mi casa, pero ya no lo juego porque relativamente no me queda mucho tiempo cuando estoy recortando. Me enfoco más en recortar. Cuando voy a la escuela, voy a la escuela. Cuando estoy en la barbería, estoy en la barbería. Nada, siempre voy con mis metas a seguir soñando, seguir logrando. Este sí. Ok, bien, perfecto. No, me parece muy bien, señores. Yo estoy sorprendido con el enfoque de este muchacho a tan temprana edad. Y este amor y esta pasión por la barbería es algo increíble y digno de admirar. Por ejemplo, ya que me mencionaste la escuela, ¿en qué curso tú estás actualmente? ¿En qué nivel? Actualmente estoy en octavo. En octavo. ¿Y en la escuela saben todos tus amigos que tú cortas pelo? Sí. ¿Qué te dicen tus amigos sobre eso? O cuando tú empezabas, ¿qué te expresan ellos acerca de lo que es tu profesión, de lo que estás haciendo? Es que yo vivo acá en Vallupar hace tres meses, entonces ya llegué con, ya siendo barbero que recortaba más o menos bien, pero cuando vivía antes, la verdad que fueron muchos, muchos amigos que me trataron muy mal. Me decían, me decían, me decían, me decían, me decían todo. ¿Cómo te decían? ¿Cómo era? Repítelo. Transquilator. Transquilator. Es de la post. Medio cometí algo mal, así fuera, jugando fútbol, me decían eso, hágalo bien, pato, me repetían eso. Yo siempre me decían, no, sí, yo soy transquilator. Pero llegó un momento que yo dije, no, ¿yo por qué tengo ese pensamiento? Tengo que hacer un par en el camino para demostrarle a ellos que yo sí puedo. Así es, verdaderamente. Entonces, hice un video que está en mis redes sociales, el primer video que tengo, es donde Motil le estoy recortando. Cuando recortó a mi amigo del salón, del curso, le hicimos raya, fe, todo, quedó brutal en ese entonces. Ya cuando lo veo, yo digo, wow, quedaron unas líneas, quedaron detalles, pero bueno, para esos momentos, había quedado súper brutal para mí. Cuando llegó al colegio, todo el mundo quedó sorprendido y yo le dije a mi compañero que le dijera que no se habían motilado de mí, porque todos los que llegaban motilados de mí, así pudiera estar un buen en el corte, le tratanazo, quedó mal, le decían así. Entonces, para mí era muy bullying, pero yo no me afligía por eso. Yo siempre seguía, seguía, hasta que llegó ese día, hasta le dijeron, uy, Manu, ¿dónde se motila? Y yo escuchando eso, yo dije, vamos a dejar, los que digan más, para yo decir, que yo fui a ver qué dicen, cómo quedan. Sí. Entonces, él dijo, ah, no, yo me motilé en tal parte, dijo, uy, me tiene que llevar, yo cuando escuché eso, yo me paré en la silla y dije, yo fui el que recorté a él, si quieren yo los motilo. ¿Viste la cara? Sí, me paré como, me paré, yo logándome yo mismo, yo dije, yo fui el que lo recorté. Cuando todo el mundo quedó viéndome así, serio, Josué, yo sí. Desde ahí en ningún momento me empezaron a decir, trasquilador, ni trasquilator, sino tienes que volverte el mejor barbero de acá de la ciudad, porque queremos apoyarte, ya que tienes un buen talento. Ahí sí cuando vieron que yo tenía talento, ya me quisieron apoyar. Sí. Entonces, fue muy duro los primeros meses, porque me trataban mal en el colegio, pero yo no me afligía, yo antes mejoraba cada día, porque yo siempre he dicho, de los terrores se aprenden, y siempre vamos a aprender cada día, y podemos coger eso, lo que nos diga la gente, para volvernos nosotros mejores, como yo lo hice. Así es, bueno, me parece impresionante, de verdad, tus palabras, y de verdad, yo estoy sorprendido, colega, Barbero, con Josué, verdaderamente que sí. Josué, la escuela, la barbería, sé que para muchos la primera crítica es que un niño como tú debería de estar estudiando, que no debería de estar trabajando. Sé que seguro lo han comentado muchos, tal vez en el barrio, tal vez tus familiares, tal vez allegados. ¿Cómo hace, Josué, para organizar el tiempo de la barbería, más el tiempo de la escuela, y el tiempo de los estudios, que también hay que estudiar en la casa? ¿Cómo tú manejas todas esas cosas? Buena pregunta, mi bro. Eso, como acá en Valledupar, son los horarios en la escuela. Primero que todo, el colegio empieza desde las seis de la mañana, hasta las dos de la tarde. Desde las seis de la mañana, hasta las dos de la tarde. De seis de la mañana, a dos de la tarde. Bien. Sí, esa es la jornada, esa es la jornada. Entonces, pues nosotros llegamos del colegio, estudiamos, estudiamos toda esa jornada, y llegamos a la casa. Solo nos damos una hora, hasta las tres de la tarde. Solo nos damos una hora para almorzar, para cambiarnos, y para empezar a recortar. Bueno, ya si nos dejan tareas para hacer en la casa, organizamos nuestro horario, y terminamos más temprano, por a las siete de la noche, y empezamos así las tareas. Y si ya es muy larga, y si ya es muy larga la tarea, o algo, no recorto este día hasta que termine las tareas, y ahí sí empiezo a recortar hasta la hora que yo quiera. Pero no puedo quedarme hasta tan tarde, porque tengo que madrugar. Bien. ¿Y cómo tú eres en la escuela? ¿Tú eres un estudiante bueno, regular? ¿Cómo es tu comportamiento en la escuela, con los estudios? Pues la verdad, miro... Sinceramente. Sinceramente, sinceramente, no soy ni tan bueno, ni tan malo. Son un promedio más o menos, porque me gusta, porque me gusta tratar harto con la gente, porque por ahí me les puedo meter a mis amigos para que se recorten conmigo. Ok. Porque hay mucha gente que no confía en mi talento, y todo eso, ¿me entiendes? Sí, no, me imagino que sí. Imagínate, solamente con tu físico, que déjame decirte que yo creo, no sé si los colegas que nos están escuchando piensan lo mismo, pero yo creo que tú inclusive pareces de menos edad que de 13 años, pienso yo. Claro. Yo he conocido... ¿Me lo dicen mucho? Verdad que sí. Yo he conocido muchos niños, muchos adolescentes que de 13 años se ven aún más adultos que tú. Yo pensaba que tú incluso eras más joven. Entonces, por ejemplo, ya cuando vamos a suponer, imagínate que tu papá, por ejemplo, ¿qué hace tu papá? ¿A qué se dedica tu padre? Que pues la verdad, él hace oficios varios, pero sí. ¿Qué hace? ¿Ovillos varios? ¿Cualquier cosa? Ok. Vamos a decir que es negociante. ¿Y tu mamá qué se dedica? También, como mi papá. Ok. Imagínate que tu papá en el trabajo conoció a un amigo y anda buscando un barbero, ese amigo de tu papá. Y tu papá le dice, bueno, mi hijo corta el pelo. Este es mi nube, este es el número de teléfono. Por ejemplo, ¿tú trabajas por cita o tú solamente coges walking? Brother, pues la verdad, como te digo, vivo hace tres meses acá en Valle de Upar. Apenas estamos cogiendo nueva clientela. Nueva clientela. Pero allá en donde yo vivía, trabajaba por cita. Trabajaba desde que llegaba del colegio, hasta por ahí tipo siete de la noche, hasta las siete, ocho o nueve PM. Bien, entonces la idea es esta. Tu papá conoce a un amigo que se quiere cortar el pelo y le dice, mire, ese es el número del hijo mío, él recorta el pelo. Y llega el amigo de tu papá a tu barbería, a donde tú cortas el pelo y ve un niño de trece años. Me imagino que a lo mejor esa escena se te ha dado. ¿Qué dice el cliente? ¿Cuál es la primera impresión? ¿Te ha pasado que un cliente llega cuando te ve? ¿Se sorprende? ¿Qué dice? Claro. Cuéntame. La verdad. Una historia que tú no puedes contar. Como te digo, acá en Valle de Upar no me conocían y cuando me ven recortando acá, inclusive, esta semana ha llegado un cliente y me quedaba viendo y mi hermano estaba recortando. Como mi hermano se aparenta a 17, 18 años por lo alto, le dijeron recorte. Mi hermano tenía clientes y le dijo, no, mi hermano lo puedo motilar. Yo le dije, ah, siéntese. Cuando me quedo viendo así, usted sí sabe motilar. Y le decía, hágale, siéntese, tranquilo. Y entonces lo empecé a recortar, así con miedo. Ay, ¿qué me hizo? Ay, ¿qué es esto? Sí la borra. Yo sí, tranquilo, confíe. Cuando le hice el fade y le corté arriba y todo, el cliente quedó que es que... Ay, ¿ven esto? Quedó re brutal. Le dejaba para que vea. Todos tenemos talento, sino que tenemos que aprender a apoyar a todo mundo. No cuenta, sino lo que cuenta es el talento. Así es, verdaderamente. Una pregunta, Josué. Dímelo. Tu tamaño. ¿Cómo tú te haces ya cuando son clientes que son a lo mejor muy altos? Que a lo mejor la silla no te alcanza. No sé si te ha pasado, no sé si tienes una silla especial. ¿Cómo tú te haces con eso? Pues la silla, cuando el cliente ya es muy alto, la pongo en lo más bajito. Y normal, normal así. Y ya cuando ya está por acá y ya me queda muy alto, me empino y empiezo a recortar así. Ok. O a veces cojo una sillita, pero me ha pasado muy pocas veces cuando ya es muy alto. Cojo una sillita, un banquito y empezar a motilarlo, pero me ha pasado muy pocas veces. Bien, bien. Josué, nosotros tenemos en nuestro programa, estaremos haciendo frecuentemente, pidiendo preguntas a los colegas barberos para que salgan aquí en nuestro programa. Les recuerdo a los colegas barberos que nos escuchan que cuando siempre que hagamos esto, pónganse creativos porque hay preguntas que ustedes me dan que son lógicas que yo las voy a preguntar. Es lógico que de por sí hay que preguntarlas. Entonces tienen que ponerse creativos. Tenemos aquí una pregunta de J. Barber R.D. Dice J. Barber R.D. aquí, ¿cómo tú te ves en cinco años? En cinco años, ¿cómo se ve, Josué? En cinco años, Josué, ¿cómo te dijera? Si se cumplen todos los sueños, si Dios me da la oportunidad de cumplir todos mis sueños en cinco años, me viera siendo campeón nacional acá en Colombia. Representando una marca, representando una marca, yendo a otros países a dar seminarios. Wow. Yendo a diferentes ciudades, países, dando motivación a los barberos que la edad no vale. Siendo uno de los mejores barberos de Colombia, educándome mucho, yéndome de la mano con muchos barberos para llegar a ser alto. Bueno, cinco años, cinco años, cinco años, me veo como un hosso estahil, un barbero que detalla internacional, detalla mundial y nacional. Bien. Bueno, me parece muy bien. Desde aquí, yo te mando camiones de bendiciones para que todos esos sueños se te cumplan. Creo que sí, que lo vas a cumplir, porque tienes una ventaja de que empezaste bien temprano en esto. Y también, muchos colegas barberos dándote el apoyo, que para ahí quiero ir. Háblame de ese apoyo que te están dando los colegas barberos. Ya hiciste un live que fue histórico ayer con el Body Barber. Claro. ¿Cómo se te dio ese live? ¿Cómo pasó todo? El Body te contactó, tú lo contactaste. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Cuéntame. Bueno, pues la verdad, este live se da por, es porque yo conozco al Body Barber en Bogotá, en un evento de ELECAN, cuando él vino a Bogotá, la capital de acá de Colombia. Yo fui a ese evento y lo conocí y entonces quedamos en contacto, él me dio el contacto de él para que él hablara, todo eso. Entonces, empezamos a hablar, empezamos, empezó a ver, él a ver mis trabajos, pero quedó así normal. Solo le daba me gustas a mis publicaciones y ya. Ok. Me respondió a mensajes, pero ya. Hasta que llegó un momento que yo dije, yo dije, no, 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 voy a hacer un live con Dani, con uno que trabaja con él. Ok. A Miami Elite Barber. Ok. Entonces, yo quise hacer este live motivando al barbero también, porque yo, de la ciudad que me cambiaba, de Edupar, tenía el ánimo muy abajo, muy abajo, muy abajo. Todo era negativo, negativo, no quería recortar. Wow. Pero cuando recortaba, me motivaba, cuando no estaba recortando, ya era un Josué Style que, que no quería saludar a la gente, si no me saludaban, yo no saludaba. Él me volví, me volví muy apagado en las redes sociales, me dejaron de seguir más de 100 personas. Wow. Y yo dije, ¿qué está pasando? Oye, ¿usted qué le pasa? Entonces, fue ahí cuando empezamos a hablar con el Bori, le dije que quería estar en el seminario de él, que estuve en el seminario de él, educándome. Oye, dio mucha motivación, entonces, desde ahí viene esa motivación acá en Valledupar. Tenía las motivaciones por el suelo, hasta que hice live con Dani, el que trabaja con el Bori. Lo hice y ese live fue histórico, brutal. El Bori, desde ahí, no sé, le toqué el corazón a Dani, a Papi Bled, a Raylen, a todos. Ok. Entonces, quisieron mandarme unas herramientas de trabajo. Bien. Entonces, eso me motivó mucho, que yo también quise hacer un live con Raylen. Hice live con Raylen hace, hoy es sábado, lo hice el miércoles. Ok. Hice el miércoles, live con Raylen, entonces, ahí, el Bori me dijo, ah, mándeme el player antes de live, como por la tarde y por la noche era live, ¿me entiendes? Sí. Dijo, ah, José, mándeme live, ve el player para yo subirlo a la red. Entonces, yo le dije, ah, listo, Bori, le mandé la foto y le escribí. Pero, Bori, ¿sabe algo? Falta un live histórico con usted. Le dije así, cuando me respondió, es que claro, José, de una, cuando quiera. Le dije, ¿cuándo fue, Bori? Me dijo, ah, el viernes, cuadramos la hora. Le dijo, perfecto, José, hagámoslo. Entonces, entonces, ayer hice el live con el Bori, cuando, entonces hice el live con el Bori y mucha motivación, por eso se da el apoyo del Bori Barber, porque, no sé, le toca el corazón, no sé, desde hace como dos semanas, una semana, me está apoyando el Bori, Papi Bled. Entonces, Dani, Rylan, todos los Barberos. Qué bien, qué bien. Entonces, desde ahí empecé a conocer a más personas, Benji, que estuvo en el live con el Bori, me estuvo conectado, me escribió, hoy, me dijo, qué severo live, Josué. Yo le dije, ah, Benji, gracias por estar conectado, quisiera hacer un live con usted. Quería un gran honor, cuando me respondió, claro, José, yo pudo el lunes. Y yo no tenía con nadie, sacer el live el lunes. Yo le dije, una, Benji, ¿a qué hora cuadramos todo eso? Que ya la red va a venir, ese live, brutal. Entonces, se dio, gracias a Dios, se está dando todas las cosas bien. Vamos subiendo de seguidores cada vez más. Impresionante. Qué bien, qué bien. Hablando de seguidores, veo que tú tienes, y mencionaste tu Instagram, en la cual tú dijiste que no estabas publicando, cuando, en el momento que estabas desanimado y eso. Veo que tú tienes pocas publicaciones. ¿Fue que tú borraste o eliminaste o realmente esa es la cantidad de publicaciones que tú has subido? No, yo he borrado, yo he borrado, porque he empezado a detallar más mis trabajos para dejarlos en el Instagram, porque algo bien, que yo manejo, son mis redes sociales, que no me gusta tener algo que esté bien, que no sea profesional, ¿me entiendes? Exacto, que no sea profesional. Que ya me harto la atención, que sea apropiado. Sí, qué bien, qué bien. Porque siempre he aprendido que tener una red social bien, bien puesta, bien profesional, puede ocasionar más seguidores, puede que una marca se fíe en uno, entonces fui organizando mi Instagram, entonces dejé mi Instagram con poquitas publicaciones, nada más apropiadas, porque, y tampoco había subido contenido porque estaba desanimado, pero ya se viene un juego, está ahí. Un juego, está ahí, que de verdad, se viene con mucho, mucha educación, mucho contenido, tengo un modelo espectacular y brutal. O sea, tú tienes un modelo para, para, para experimentar algunos cortes, nuevas técnicas, tú tienes un modelo. Sí, claro, yo tenía allá donde yo vivía, tenía modelos, tenía como otros modelos, para, uno era para yo aprender a cortar la tijera, peinarlo, moldearlo, el otro era para, para experimentar face, el otro era para, también face, ya se lee algunas líneas, no sé. Sí. Yo antes me especializaba más que todo eran líneas, sino que llegó un tiempo que, que llevaba tres meses y me metí en una competencia, ese fue mi error. Eh, iba, estaba en una competencia y llevaba tres meses apenas. Ok. Entonces, llegué, ya habían muchas calidades, entonces yo llegué y nos pusieron a, eh, cogieron a mi modelo y le hicieron una raya acá, otra acá y otra acá. Inventar, y yo ya llevaba mi freestyle hecho, al hacerlo. Bien. Me parece muy bien. Entonces, cuando me hicieron esas tres rayas, toqué encho, toqué, cuando me tocó inventar y empecé a hacer así, hasta, hasta, cuando me salió eso, horrible. Dije, no, me retiro de las líneas, me retiro de hacer, me retiro de hacer freestyle tan largos, más que todo, es hacer face, peinados, y unas rayas sencillas. O sea, no dejar de hacer rayas, rayas, pero sí dejarme de no ser tan freestyle tan largos, sino dedicarme a ser un barbero con más tendencias, pintar el cabello, ¿me entiendes? Hablando de eso, Josué, yo tengo una pregunta aquí, de, se llama el colega de Barber, eh, rayita bajo el hoy, de Barber, rayita bajo el hoy. Dice él aquí, que, coincidencialmente con lo que tú me estás diciendo, ¿en qué quieres especializarte en un futuro? Diseños, peinados, tijeras, fe, etcétera. ¿En qué tú te quieres especializar? Eh, pues la verdad, eh, como siempre me ha dicho mi hermano, eh, tenemos que especializarnos en todo. En todo. Sí, pero más que todo, me llama la atención más tendencias, eh, cada tendencia que sale me llama mucho la atención que, un, que un, mechoncito así pintado, el cabello, que el cabello cenizo, rayitos. de cortes nuevos que la rayita sencilla puede ser, un face un peinado puede ser todo, pero no no irme tan fondo a freestyle, sino que irme en fondo a todo, menos a ser tan freestylero como otros barberos que son muy duros para ellos, como mi hermano ok, ah, tu hermano es bueno haciendo freestyle si, haciendo línea yo vi que antes de comenzar la entrevista vi como unos trofeos ahí encima de de lo que es la estación eso de quien pertenece, eso es tuyo o es de tu hermano? de los dos yo he ganado primer lugar y segundo lugar de resto mi hermano tiene 7 trofeos o 5, 7, si, no sé, no recuerdo eso en competencia allá en Colombia ¿en qué han ganado ustedes? yo he ganado en esta gane nueva escuela pero están copar están este este es mío si ¿de qué primer lugar? nueva escuela nueva escuela y este ¿qué es segundo lugar? en una batalla en una academia que llama círculo de la yesa que yo soy embajador de ella este que es segundo ok batalla de barberos bien colegas barberos ahora vamos a explorar la estación de Josué Style nos va a mostrar su estación para que nos sirva de mucha inspiración y para ver las máquinas que usa los utensilios los productos a ver cómo está Josué actualizado vamos a ver Josué muéstranos a ver con tu celular bueno ya ya les muestro colegas miren un poco lo que es mi sitio de trabajo bien perfecto miren que bien pero mira Josué tú tienes todas tus cosas muy organizadas bien organizadito bien limpio se ve bien organizado me parece muy bien veo también como que te hicieron una estación como para si no me equivoco para tu tamaño como especialmente para tu tamaño verdad que si claro wow que bien pero pienso estoy empezando a ahorrar para comprarme un un peinador más grande como se le llama acá en Colombia ok veo la máquina que tú tienes ahí me podría decir parte de las máquinas tus preferidas y el uso que tú le das a cada máquina para que claro como tú la utilizas una por una y que me digas el nombre de las máquinas de verdad apenas estoy empezando a utilizar la Senior es nueva con la Tyler inalámbrica igual ok pero son super recomendadas la Jaber de Andes Turbox pues la verdad les doy un les doy uso diferente a cada máquina envenené esta recuerden la de envenené si esta la utilizó para unas tonalidades claras porque el se utiliza tonalidades blancas semi blanca y oscura entonces esta la utilizo para desde cero cero cerrada hasta la media ok hasta la media abierta y ya lo que es la Majestic de Turbo la utilizo desde la uno cerrada hasta la hasta la guía que que pueda llegar ok me dijiste me dijiste detrás me dijiste detrás de cámara que esa señor te la regaló el Boris si no me equivoco si esa me la regaló el Boris ok esa también que bien el secador de Babyliss todo que bueno que bueno vamos a alejar un poquito la pantalla el celular un poquito más retirado para que podamos ver con más claridad la estación que se vea completa retírate un poco por favor para que se vea todo bien que bien excelente déjame ver la barbería veo que tienes ahí un otro feo déjame verlo enfoca miren miren como tienen todo muy organizado ellos dos él o su estal y su hermano miren ahí háblame de su otro feo si aparte tienes más ahí que lo que me enseñaste ahorita ese ese es mío ok y ese también ese ya esa es parte de mi hermano que bien pero yo tengo dos estos son de mi hermano excelente estos demás son también de mi hermano este es el puesto de trabajo de mi hermano que bueno cuál es el el instagram de tu hermano que lo vamos a poner aquí para que los colegas isaac barber isaac barber isaac barber 7 isaac barber 7 bueno me parece muy bien yo creo que esta estación para que le sirvan de motivación a los colegas barberos que nos escuchan y que se activen es bueno estar equipado bueno organizado gracias al bori que te hizo esos regalos me parece muy bien de parte mía te tengo de parte mía te voy a hacer llegar un regalo también nosotros tenemos uno portanavajas que son los tribarber y te vamos a hacer llegar un portanavaja de esos de mi marca tribarber que te parece claro brutal ya tú sabes que te vamos a contactar te voy a coger la dirección para hacerte llegar uno de esos portanavajas de una perfecto bien tu hermano tu hermano Josué tu hermano está ahí contigo ahora mismo si si quieres te lo presento todos los que no lo conocen Isaac Barber 7 es un honor presentar ok que tal Isaac como te sientes muy bien gracias a Dios y usted como está bien gracias a Dios encantado y emocionado por el talento de ustedes dos le deseo muchísima suerte no le bajen sigan para adelante sé que van a llegar los lejos los dos y es bueno que ustedes veo que se están apoyando mutuamente que te parece lo que está pasando con ustedes y con tu hermano principalmente como tú te sientes no la verdad pues muy emocionado primeramente pues darle siempre las gracias a Dios por todo lo que ha pasado darle gracias a Dios por las personas que le han dado este apoyo a mi hermano de verdad muy emocionado me siento muy orgulloso por saber de que mi hermano va muy duro y pues si él va bien yo voy bien entonces pues eso de verdad me alegra es una alegría pues prácticamente que no se puede explicar una emoción de verdad que uno verlo como crece de verdad es algo muy muy gratificante amén así es por ejemplo en el caso tuyo que te hace sentir a ti que tú fuiste que inspirarte a tu hermano y tú fuiste que lo enseñaste a cortar el pelo y que ahora vía lo que tú le enseñaste a él él últimamente se está destacando y ya tienes ya tiene live histórico con el body balber ya va a tener un live con Benji y está aquí en nuestra plataforma tremendo balber show como te hace sentir que tú fuiste el causante de todo eso la verdad pues como les decía es algo prácticamente que no se puede explicar es una emoción muy grande saber de que él va súper duro él va muy bien conocer estas personas Dios nos dio la oportunidad pues de conocerlas y pues algo que yo siempre le he dicho a él es aproveche esa que él tiene no sé que ahí estancado siempre evolucione aunque le digan que está muy pequeño que espere que crezca no él siga quiera adelantar quiera seguir adelante no se deje parar por nada y la verdad es algo muy grande algo muy emocionante la verdad pues saber de que él va así la verdad pues me alegra demasiado saber de que mi hermano va muy muy bien es bueno que bueno y tú Josué cómo te sientes con ese apoyo que te ha dado tu hermano cómo te sientes con ese calor y saber que parte de tu familia fue que te prácticamente te impulsó y te llevó a lo que tú te estás haciendo y a lo que tú quieres lograr claro me siento muy orgulloso de que mi hermano fue el primero que me enseñó a recortar es muy agradecido con él primeramente primeramente darle las gracias a Dios por tener un hermano que siempre me apoya que siempre o se haga eso o se haga aquello no sé qué estancado metale más duro entonces es una motivación que siempre he estado ahí y nunca va a faltar porque siempre me ha apoyado a pesar de todo me dice Josué usted puede metale más duro y verás que va a ser un grande entonces pues me siento muy orgulloso también de él porque es uno de los mejores de acá de Colombia entonces me siento muy orgulloso de él también qué bueno qué bueno bueno yo me alegro mucho muchísima suerte a los dos Isaac muchísimas gracias también y nada rompan metan manos ese es el flow cuando nosotros entrevistamos los barberos de de forma eh física que no es eh como te digo por videollamada como lo estamos haciendo actualmente nosotros tenemos un segmento que es explorar la estación del barbero para que los colegas barberos miren y se motiven y aprendan un poco eh yo quiero hacerte una pregunta Josué eh sabemos que ese live histórico ayer que estuviste con el Boris hay una foto que prácticamente está viral entre muchos Instagram que es donde tú lloraste prácticamente en ese live qué fue lo que pasó cuéntame qué qué fue lo que te conmovió que te hizo sentir así porque para hacerte honesto el live yo nada más lo vi un poquito cuando ustedes empezaron y luego me ocupé haciendo otra cosa no pude verlo completo esa parte me la perdí qué fue lo que pasó en el live que Josué se puso a llorar eh ese live en donde me pongo a llorar es porque de verdad Boris me dice unas palabras que pues es que estaba pasando por unos momentos muy difíciles y que cuando yo le presenté a mi mamá a mis padres él se sintió con unas fuerzas para trabajar motivado entonces me llenó mucho el corazón y yo dije yo también estaba pasando por los momentos de que tenía las motivaciones al piso no quería ni recortar entonces desde ese día empecé a recortar de nuevo empecé un nuevo su style una nueva etapa ok wow de verdad que sí que me parece muy muy excelente tu motivación de verdad Josué Josué tu barbero favorito cuál es cuál es tu inspiración mi inspiración en todo el mundo siempre lo voy a decir el Bory Barber el Bory el Bory Luis Rivera más conocido como el Bory Barber lo aprecio mucho siempre me ha apoyado mi segunda inspiración el Bory es mi inspiración en la barbería pero el que pero el que siempre me ha motivado a seguir adelante es mi hermano tu hermano pero mi inspiración el mejor barbero del mundo para mí es el Bory ¿me entiendes? y quién más te gusta aparte del Bory quién más te gusta aparte del Bory me gusta Benji Sky Salon Heroes Wester Victorinos ok de todo qué bien qué bien y quién es más aparte del Bory y Barbero Benji quiénes te han contactado que tú has podido compartir ya sea por Instagram que han hablado o que te han dado alguna motivación compartido en de frente a frente he tenido la oportunidad he tenido la oportunidad de estar con Victorino Stylo ok he podido estar en persona con él él el segundo que he podido también estar es con Sky Salon ok en videollamada bien me lo presento el Bory qué bueno qué bueno me parece muy bien Barbero Benji Sky Salon el Bory muchísimos inspiraciones muchísimas personas ya que que han tenido los ojos encima de ti qué tú crees aparte de tu edad que sé que tiene que ver mucho tu edad qué tú crees que ha hecho que ellos se fijen en ti en tu trabajo aparte de tu edad porque sabemos que la edad influye pero aparte de eso qué tú crees que más ha influido a que ellos se fijen en ti pues la verdad mi bro yo siempre le he pedido a Dios que me dé la gracia para para que me dé gracia con todos los barberos que me inspiran que puedan ver mis trabajos que me puedan conocer que pueda compartir con ellos entonces es gracias a Dios yo digo por la gracia de él sí qué bueno qué bueno tus próximas metas ahora mismo lo que o sea el próximo escalón que tú quieres dar cuál sería el próximo escalón para José Stiles sería para Armenta Arima en otro país o acá en Colombia y que ya sea sería un honor no sé si le pudiera dar no sé un seminario yo dictándolo con el body barber con todos los de Elegance no sé o si o si no así sea solo con el body pero mi próximo escalón para mi próximo escalón sería ese tu es más arriba con el body qué bueno yo me alegro me alegro muchísimo y espero que eso se te dé Josué yo desconozco de lo que es la industria de la barbería allí en Colombia y quisiera entrevistar más barberos de allá de Colombia según tú según tu experiencia cuáles son los barberos que tú pudieras mencionarme que no los conozco que son duros allá en Colombia que están representando la industria allá en Colombia los duros duros de acá de Colombia sí que tú colocas el señor Morro Poveda ok Javier Barber está ahí Milton Tobar Toddy Cut eh Alguien Guerrero Alguien Barber Dogor Barber Darrell mi hermano eh muchos talentos que hay también que se me pasan pero la verdad en estos momentos no recuerdo esos son los más duros de acá en Colombia y los de allá y esos barberos duros que tú has mencionado muchos se han acercado a ti también para hablarte o felicitarte claro yo los conozco a todos en persona eh hay dos que me han enseñado Toddy Cut Milton el mejor haciendo pistas de acá en Colombia ay se me pasó Isaza el señor Isaza Barber Tatú que es el mejor haciendo rostro de acá en Colombia sí que es muy duro sí muy duro muy duro de verdad que si yo lo sigo a él y verdaderamente el tipo es un duro eh me parece muy bien yo quiero que que tú por último me encantaría que tú dieras unas palabras para esos colegas barberos así como tú o tal vez mucho más adultos que tú con más edad o tal vez más joven cuál sería la la el consejo que tú le dieras a esos colegas barberos que quieren ser grandes y que ya de ti que estás tan motivado creo que les sería bien y se les serviría a ellos también de motivación las palabras serían que siempre se eduquen no paren de educarse todos aprendemos puede ser un barbero que lleve dos meses nos puede aportar algo puede ser un barbero de un año nos puede aportar algo un barbero de 15 años nos puede aportar algo de todo todo nos aportan entonces la educación es muy es muy es muy importante importante en ese factor para que se motiven se eduquen etc que bien que bien bueno yo quiero exhortarte que de todos modos nuestra plataforma tremendo Barber Show está disponible para cualquier cosa que tú desees que tú me puedas mandar ya que tú tengas un live que tengas un proyecto mi plataforma es una plataforma informativa o sea que cualquier información que tú quisieras dar las estaremos pasando y apoyando en nuestra página de Instagram y aquí nuestro canal de YouTube tremendo Barber Show las personas de allá de Colombia que puedan ver esta entrevista que sé que mucho seguro tú la vas a sugerir desincita por nuestro canal de YouTube para que vean todo el contenido y espero contactarme con esos barberos duros de Colombia para que le hagamos una entrevista también claro quiero también soltar de paso algunos colegas barberos que a veces me envían cortes o suelto realmente mi página quiero que entiendan no es de cortes porque cortes hay muchas páginas de cortes ya hay demasiadas páginas de cortes la página mía no es una página de cortes mi página es una página informativa así que todo balbero que quiera alguna información darla o cualquier video ya sea gracioso o algo personal de cualquier balbero usted me lo manda yo lo estudio y si lo puedo lo subo entonces ya tú sabes Josué que nuestra plataforma está disponible para ti Josué muchísimas gracias por la oportunidad yo te deseo de que sigas así como va de que no le bajes no le bajes esa motivación mucha disciplina mucho enfoque no deje que nadie te quite ese deseo que tienes de superarte y esa preparación que veo que tienes no te descuide de tus estudios aún así te aconsejo sabes que es muy importante educarse ya tú mismo lo dijiste y como quiera que sea es importante para la preparación de nosotros como persona como civil es importante ir a la escuela así que no te descuide con tus estudios y desde aquí te mandamos un abrazo de Estados Unidos y mis colegas barberos de República Dominicana que la mayoría me siguen de mi país natal República Dominicana alguna otra cosa más que tú quisieras decir antes de terminar la entrevista es un honor haber estado compartiendo con usted muchísimas gracias por estarme entrevistando muchísimas gracias ojalá nos podamos conocer algún día así es y de todos los barberos que me están viendo nunca paren de educarse saludos a todos los que me están viendo bendiciones y ojalá pueda verlos y bendiciones bueno así es señores Josué estuvo con nosotros creo que esto se merece que usted le deje un comentario aquí de motivación a Josué cualquier opinión déjela aquí en la caja de comentarios recuerde dar like recuerde suscribirse recuerde mandarle estos videos y esta entrevista a un colega barbero que sé que le va a servir de muchísima motivación Josué está desde Colombia 13 años de edad solamente señores y miren que cerebro miren que talento Josué para mí un honor estar aquí te doy muchísimas gracias de nuevo por la oportunidad y nada para adelante hermano mío dele con duro a eso dele duro a eso y que todos sus sueños se cumplan ¿verdad? claro así es bueno señores esto fue una entrega más de su programa tremendo barbel show su servidor su colega tremendo barbel así que ya lo saben ese es el flow ¿sabes? 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 Gracias por ver el video